hola qué tal amigos bienvenidos estamos aquí en el canal de amusia y esta es una banda de las que siempre les había querido contar hacktivist hacktivist son una banda británica que combina de forma muy buena el metal con el rap o con la cultura del hip hop dicen güey no manches eso no es nuevo no eso viene desde principios de los 90s y hay una gran 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 cantidad de bandas de no metal que hacen eso o ejemplifican eso o hicieron eso en su momento pero hacktivist es de reciente edición y por más que pudiera decirles y describirles que realmente su estilo no es una banda de no metal quizás en algún momento fue su influencia pero es una banda con muy pocos discos en el 2016 debuta con outside of the box y apenas en este 2021 publica su segundo la larga duración llamado hyper dialect hiper dialecto qué es lo que me atrapó de la banda no hace algunos años por medio de unos amigos conocí a un metal head español que convivimos prácticamente un día porque fue una una salida grupal este gente con amigos con pareja son amigos en común y estaba aquí de paso y él fue el que en esos en esas horas pues ya sabes entre entre perros nos solemos los hundillos y entonces pues también era un metal head y platicando yo le recomendé algunas bandas y una de las bandas que me recomendó fue precisamente estos hacktivist pero cuando yo los conocí pues obviamente ya este primer álbum tenía mucho de haber salido y es ahora que están publicando el hyper dialecto que tengo la posibilidad de hablar de ellos y por mucho que los describa de esa forma no es una banda de no metal porque porque el tipo de metal que ellos tocan está un poco más emparentado con él el más metal y digamos un poquito para no ser tan pretenciosos con el gente o sea el metal que hacen ellos sobre su rap o el rap sobre el cual este el rap lo montan sobre que sobre música que no es nada fácil ni nada candorosa ni nada este permisiva la banda toca bastante rudo con mucha técnica con mucha solidez con mucha solidez y todavía tienen la cualidad de ser muy técnicos y hacer bastantes fusiones dentro de la misma música todo corre sobre un solo eje que es un groove metal pero les digo más cercano al mad metal o al gent que siempre y sencillamente a un group metal plano y sin variaciones la banda es de un guitarrista y dos cantantes y la base rítmica o sea es una sola guitarra la que hace este ruido que por momentos de verdad es bastante caótico y bastante técnico y yo creo que eso es lo que me atrapa porque aparte los mundos musicales pueden no estar peleados cuando la fusión y el trabajo que se hace se amalgama de una forma integral y completa que no que no suene disímbolo que no suene apartado que no suene que pareciera que lo hicieron en dos sesiones y que sólo lo pegaron en el tiempo la la música tiene bastante consecuente y también hay mucha violencia vocal no solamente hay rap y no solamente hay ataque y es que está bien interesante porque por lo regular el new metal la característica que tiene es que van rapeando y la música va haciendo prácticamente el mismo tempo de del rap en este caso no tienes música que va este caminando no como si fuera una de esas muy pesada muy oscura muy grave como si fuera de esas este tanques de oruga porque se va moviendo lento si se va moviendo muy acompasado pero muy gordo de la misma forma muy gordo muy potente muy pesado y no está siendo o siguiendo la rítmica del rap en el rap este este lleva su propia métrica pero de alguna forma encaja en los en las terminaciones de compases y en el tiempo y cuando hacen variaciones estilísticas que de repente la banda pues digamos de alguna forma se aloca y empieza a hacer cosas más complicadas o más experimentales experimentales el rap se convierte en otro tipo de vocalización porque no cantantes por eso de repente gritan por eso de repente hacen harsh por eso de repente tienen voces limpias y todo eso es porque la música no está hecha es lo que a mí me parece la música no está hecha en consecuencia de la rítmica vocal o la estructura vocal la música está hecha para tener ataque para tener dirección técnica potencia fuerza y le y le suben a ese a ese tren musical le suben a un rapper para que suene completamente original que suene auténtico y este tipo de bandas no se ven y no se conocen mucho y creo que están experimentando experimentando de manera consecuente y no dejan de ser bandas pesadas y no nada más pesadas sino hacen técnica y hacen un tipo de metal un poquito más desarrollado desarrollado que muchas bandas más estereotípicas dentro del mismo contexto del gente o de el metal group etcétera no porque porque les digo son un poquito más 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 metal y le meten muchísimas fusiones a la música en sí sin que deje de sonar pesada y ahí es donde me cautiva y yo creo que donde está lo bien hecho y la audacia musical de la banda de tener una banda súper pesada con un par de cantantes al frente que están haciendo que esa música tan atronadora y tan pesada lleve una una dirección pero tenga un toque de experimentación y de y de y de vanguardia que no fácilmente escuchas de hecho esta banda si alguien no me lo hubiera recomendado quizás nunca hubiera llegado a mi radar porque todo el mundo cuando está buscando bandas digamos un poco más distintas distintas o que o que suenen diferente a lo tradicional también caen en un solo nicho no caen en technical death metal technical death metal y de repente o caen en el en el black atmosférico no mira esta banda es de black metal francesa así pero pues está un poco más atmosférico y está un poco muy trillado no y no hay un un criterio de búsqueda más amplio porque hay ciertas cosas que rechazan no de repente cuando me recomiendan cosas pues son cosas que muchas veces ya escuché porque siempre estoy recibiendo material nuevo para poder reseñarlo para para escribir acerca de él y cuando da la vuelta y estas y estas bandas me lo me lo recomiendan por instagram en arroba black bujo ya tengo un un conocimiento de esta música y por lo regular todos caen en un solo nicho no en prácticamente dos vertientes y casi todo se centra en el technical death metal que de repente le ponen progressive death metal y al final sigue siendo prácticamente lo mismo solamente con distintos nombres eso ya lo habíamos dicho aquí en muchas ocasiones y por eso este tipo de bandas como hacktivist tienen una 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 buena forma de presentar el metal una forma novedosa les digo aunque digan ah pues el rap metal existe desde hace mucho tiempo no es como tal porque el porque el metal en sí metal music ha seguido creciendo desde el rap metal desde el new metal y cuando tomas una banda que instrumentalmente super pesada el ejemplo es cantidad nada más que candiria si hace esas transiciones no el carly coma grita cuando la banda está más pesada y cuando él rapea la banda está haciendo el soporte y es como si estuviera rapeando sobre jazz esto no es como candiria porque tú tienes una banda potente atronadora muy técnica y están rapeando sobre eso pero con consecuencia con lógica y con bastante armonía y eso es lo lo bastante recomendable de hacktivist y es donde me tomo este espacio y este tiempo para venir para recomendárselos porque creo que es una forma nueva y bastante divertida de acercarse a otro tipo de experimentación natural que no sea el técnico del metal y el post metal o el black metal compost fuera de lo que las bandas de toda la vida no neto de carcas cannibal corbs morbid etcétera 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 fuera de eso para tratar de abrir un poco el espectro de apreciación y la verdad es que este disco le doy muchas vueltas lo escucho mucho es una de esas propuestas musicales que cuando que cada vez les encuentra su detalle distinto hay hip hop rap rap que es este bastante duro bastante pesado hay una banda que me gusta mucho que se llama clipping y creo que es como si reunirás o fusionar ese rap más subterráneo menos popular más rasposo más violento con este con algo como te será algo así es hacktivist por ponerte una referencia para mí invariablemente en esta escala del 0 al 10 es un disco fácil de 9 que es bastante recomendable para todos les repito también los que quieran escuchar cosas nuevas un poco más atrevidas y salirse de el mundo tradicional que está muy bueno que está bastante divertido que nos rodea pero que vale la pena buscarle por otro lado recuerden que yo soy carlos tegues estoy en instagram como arroba black bujo y que tengo un canal aquí mismo en youtube que se llama metalófago donde hacemos contenido diferente para tratar de ahondar un poco más profundamente dentro de este basto basto bastísimo mundo del heavy metal nos vemos y y y y